Me dije, Checha, esta vez sí te voy a nombrar, oíste, Checha. Me dijo, pero ya, recochando. Y yo le dije, Dios mío, no me grabéis. No me nombréis, le dije. Y me dijo, ¿por qué, Checha? Porque yo vi que vale 15, 20 millones. Yo, entre mí, dije, mejor que me dé el valor de salud y no me... Yo, maquinando, entonces. Yo le dije, Dios mío, ¿por qué, Checha? Eso lo tiene grabado y lo tiene José Sequeda. ¿Por qué, Checha? No, en vez de que me nombréis, usted es mi amigo de aquí a aquí. Yo no necesito que diga la gente que lo nombró Diomedes, sino que aquí. ¿Por qué, Checha? En vez de saludarme, ¿por qué no me da el valor de salud? Y dice Diomedes, y votó hasta ronca. El que le dio José Sequeda lo votó así, ve. Checha, yo no sabía que tú sí eras a mi pavo, ve. A mi pavo. Yo no creí que tú eras así. Guapá, 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 lo votó.